en Argentina. Entonces, saludamos primero a Lucas, ¿cierto? A ver si yo cojo por aquí a Lucas. ¿Dónde está Lucas? Lucas, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Hola, felicidades Andrés. Gracias por invitarnos. Gracias a la UD Estéreo, a Amantes del Círculo Polar. Muchísimas gracias. Esta es nuestra casa también. Hemos sentido como que siempre contamos con la emisora para contar estas anécdotas de hacer teatro durante nuestro periplo por el sur del continente. Lucas, ¿cuántos años llevas haciendo teatro? Uy, no habías nacido Andrés, yo desde hace como 25 años más o menos, desde hace mucho tiempo estamos en esta brega importante, en este quehacer maravilloso del arte escénico. ¿Y Dantesco cuánto llevo? Dantesco lleva 7 años, no más. No más. Desde el año 2006, 6. 2014. Eh, perdón, 2014. Sí. Yo ni siquiera hice cuentas, gracias. No, ya entonces participábamos en otros espacios, en otras organizaciones culturales, y pues en el año 2016, pues creamos, en el 2014, creamos este lugar que nos ha hecho muchas satisfacciones. Bueno, acá pasamos entonces a Dana. Dana, ¿cómo estás? Hola. Dana es Universidad Distrital, ¿no? Total, aquí en la casa estoy, la Universidad Distrital, la que me ha abierto las puertas en todo. Un saludo muy especial para todos, muchísimas gracias Andrés por permitirnos estar acá en tu espacio, acá en la UD, venirles a contar todas las cosas que hemos logrado con el teatro, con el arte, entonces muchísimas gracias por este espacio. ¿Hace cuánto saliste de la SAP? Salí de la Macarena, yo soy licenciada en Educación Artística. Ah, ya, 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 perfecto. Yo soy de la Macarena, salí en el 2020, sin grado, sin nada, así en pura pandemia, saliendo de la carrera después de casi ocho años de estar dentro de la universidad. Ya, pero perdóname, ¿te graduaste o te faltó? Claro que sí, claro, me gradué en el 2020. Sí, yo pasé como 10 años en la universidad, entonces no te afanes, no te afanes. Se logra pasar una vida completa en la UD. Y para ser actriz o para ser licenciada, la pandemia tuvo que haber sido muy dura en la virtualidad, ¿no? Pues fíjate que, bueno, yo estaba estudiando y resulta que tenía muchos compromisos con el grupo, ¿no? Entonces estábamos en talleres, estábamos en funciones, estábamos en ese tiempo, vinimos acá también en el 2019 a hablar sobre Chile, que nos íbamos para Chile a un festival. En Tepash. En el Entepash, y estaba en muchas cosas y por eso había trazado muchos créditos y bueno, demás. Y el caso era que entraba en el 2020 y yo no había empezado a hacer tesis ni nada, entonces el 2020 realmente pues fue muy duro para la parte artística y triste para la sala, pero para mí fue gracias porque necesitaba el espacio para centrarme, para escribir, terminar mi tesis, graduarme y ser un poco más libre. Bueno, nos alegra mucho que seas de la universidad y bueno, y la universidad pública presente, Alejo Bejarano también nos acompaña, también gestor, actor de Dantesco, ¿cómo estás Alejandro? Andrés, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, acá compartiendo con ustedes un tiempito para hablar de cultura, para hablar de los grandes proyectos que tiene Dantesco y para contarles lo que se avecina y cómo esta agrupación teatral está agarrando otra vez fuerza después de la pandemia. Listo, entonces Dantesco viene de Danza Teatro Experimental de Colombia, ¿no? Listo, ahí arrancamos. Ustedes se van para Argentina y ¿este viaje cuándo es? Bueno, nosotros vamos a comenzar una gira con la obra Amaranta y Parlamprín, que es una obra que ha sido insignia de la agrupación de Dantesco, desde que iniciamos con la agrupación. Es una obra de teatro familiar para grandes y chicos. Comenzamos el 14 de julio. El 14 de julio estamos en Junín, Buenos Aires, en el Festival Dada Club Teatro, que es un festival que organizan ellos para la niñez, y ahí seguimos nuestro camino para el Festival Entre Ríos, que es el Festival Gurises, que se realiza Entre Ríos, Argentina. De ahí seguimos después para… yo no tengo las fechas, las tengo acá, perdón si voy a mirar acá las fechas, porque son varias, entonces sí, para que quede un poco como claro eso. Tenemos muchas fechas. Y el itinerario es de verdad demasiado grande, porque son cinco festivales que son muy representativos en varias provincias de Argentina. Entonces, pues allá estaremos representando a Colombia y representando al Teatro Infantil, porque vamos solamente con Amaranta y Parlamprín. El Festival D.D. Club en Junín, Buenos Aires, que será el 13 al 16 de julio. Después vamos para el Festival Gurises, que también es un teatro infantil, en Misiones, Argentina, del 17 al 20 de julio. Estaremos en el 18º Festival de Teatro para Niños y Niñas, del 19 al 28 de julio, en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Y de ahí haremos una paradita en Uruguay, y estaremos en una sala muy representativa allá, que se llama Cuarto Telón. Y ya en ese lapso de tiempo, hasta llegar hasta septiembre, pues estaremos en Argentina haciendo gestión, estaremos en Buenos Aires haciendo parte de la gestión, dándole reconocimiento al grupo, también visitando a algunos compañeros, colegas. Y el 21 nos espera el tercer festival nacional e internacional Rulo Fernández, que es un festival también insignia en... Misiones. Misiones, en Misiones Posadas. Digamos que son esas las fechas, son aproximadamente cinco festivales en los que vamos a estar. Esperamos pues que si salen más, bienvenidos en ese lapso de tiempo. Y ese es nuestro itinerario, nuestro itinerario para, digamos que para llevar un poco de la cultura dantesca y de la cultura del teatro infantil al sur, al Cono Sur. ¿Qué se gana cuando se va en invierno? Porque, claro, no sé, en Buenos Aires en verano casi nadie está, todo el mundo está a las afueras, viaja, pero aquí estamos todos casi que concentrados, ¿no? ¿Qué se gana allí? ¿Quién quiere? No sé si Lucas se quiere animar o gana. Ahí están. Bueno, nosotros, pues, particularmente ya fuera por... Antes, anteriormente hicimos un periplo por el sur del continente y pues yo siento que las personas cuando están en el invierno son más acogedoras, buscan que la gente no esté por allí como sin perspectiva de quedarse una noche en un lugar, sino que como que hay esa necesidad de apoyar a las personas, a los grupos. Nosotros fuimos alguna vez como itinerancia por allí y sentimos que los extranjeros éramos bien acogidos, no sé, hace como 15, 20 años. Creo que no ha cambiado mucho, creo que sigue funcionando de esa manera porque creo que está la identidad latinoamericana, ¿no? No es ver a alguien más, sino es ver a un hermano latinoamericano. Creo que cuando uno viaja de mochilero, uno siente que no hay fronteras, que todas las personas somos, todos los latinoamericanos somos como del mismo... Tenemos el mismo camino y la misma raza y el mismo lenguaje. Entonces yo siento que es lo mismo que la UTSO, es una misma casa, a pesar de estar en otros lugares. Entonces, particularmente nosotros recibimos muy bien también a los extranjeros. Tuvimos a una compañera argentina en el grupo que por el espacio de dos años, ella inauguró, ella fundó la organización, María José Pérez, y ya volvió a Argentina, ya la vamos a volver a mirar, a ver, a acompañar. Y le pedimos que nos acompañe también en el montaje, a ver si se anima, le dijimos. Entonces siento que no, que siempre hay un buen recibimiento por parte de cualquier país latinoamericano. Es como... Aparte también, aparte de ese itinerario del sur, ya en la otra semana nos vamos para México, tenemos un... Jalisco. Vamos a ir a Jalisco la otra semana, el 26, tenemos una semanita por allá, para un festival también que nos invitaron. Vamos a ir con Amarante y Parlamplín y con una obra para grandes, felonías frescas al desayuno, llevamos dos trabajos. La próxima semana, ahí volvemos y estamos en eso. Pues esa internacionalización de nuestro trabajo nos agrada mucho, porque ya nos están viendo como que lo que se hace tiene sentido, como que el trabajo nuestro tiene un reconocimiento a nivel latinoamericano y tenemos grandes amigos, entonces muy satisfactorio todo esto. ¿Todo esto va en salas, gana, o se van a tomar alguna calle, algún sitio, digamos, no convencional? Estamos también pensando eso en la zona de Argentina, cuando terminemos los festivales, también pensamos tomarnos las calles, el espacio público. Tenemos como un mes, como 15, 20 días más o menos. Como 20 días en el que estamos fuera de festivales, entonces en ese instante, claro, aprovecharemos para estar en las plazas, también porque el teatro finalmente no es estar dentro de una caja, ¿no? El teatro también es lo comunitario, es compartir con el otro y pues chévere que estamos en otro contexto, entonces también eso nos permite como explorar otras formas, otras miradas, otros lenguajes que se ofrecen en la calle precisamente. Bueno, quiero que nos salieran un poquito más de Amaranta y Parlamplín. Acá hay muchos elementos, así que todo lo que quieran para describirlo, porque viajar con una obra infantil, ahí hay un trabajo bien lindo para resaltar. Sí. Bien, Amaranta y Parlamplín es una obra de teatro infantil familiar, porque es desde los 6 años hasta los 100 años, siempre decimos nosotros. Aparte de eso, que es una obra reflexiva sobre muchos estereotipos que tiene la sociedad, ¿no? El estereotipo de la belleza, digamos que es más relativamente que lo maneja. Bueno, yo pienso que es una obra que ha sido el símbolo de la agrupación dantesco, es una obra conformada por tres actores que tiene elementos de circo y de clown, digamos lo que el lenguaje clown, y la adaptamos así y digamos que se convirtió la obra en lenguaje clown, porque nosotros no hacemos lenguaje de circo, teatro de circo nosotros no hacemos. Pero esta obra, poco a poco, que la presentamos, ha ido agarrando y ha tenido soportes, bases, como para irla convirtiendo con elementos de circo. Parlamplín es un mandamás, es el mandamás de todos que quiere esclavizar a los niños, los quiere esclavizar, los quiere poner a trabajar, entonces también habla sobre el maltrato infantil, el trabajo infantil, entonces ha sido como esa, como la reflexión, ¿no?, un poco de la obra. Y al final, pues Amaranta y Melquiades, que somos nosotros los dos personajes, pues hacemos llegar a la conclusión a los niños que no pueden seguir sus instrucciones, porque si no van a vivir esclavizados toda la vida. Que nadie es más que nadie. Y que nadie es más que nadie y que todos somos iguales, ¿sí? También un poco de la inclusión, ¿no? Esa obra también nos lleva un poco a esto de la inclusión, a la temática de la inclusión y algo que está hoy en día, pues, muy comentado y muy hablado. Así, a grandes pasos, es como el resumen. Lucas, a mí me sorprende mucho, es lo diverso que es Dantesco. O sea, este fin de semana, yo tengo acá programación, fin de semana pasado, este que acaba de pasar, Letanía perpetua por un hijo. Sí. Ocho días Jalisco y en menos de un mes Argentina, entonces, y Letanía perpetua por un hijo, lo leo acá, es una obra investigativa basada en la historia de los falsos positivos en Colombia. Sí, pues, en este año se cumplen 15 años de la… De la primera denuncia. De la primera, del año 2008, que fue este año nefasón de las Madres de Soacha, pues, hicieron su denuncia y nosotros las acompañamos en el año 2012, sacamos el trabajo, acompañándolas en las actividades que ellas tenían, les pedimos permiso y generamos un texto desde ahí. Y se cumplen 15 años, por eso, pues, la remontamos. Fue exitoso este fin de semana, hicimos las funciones y, pues, es para nosotros, más que una obra, es como una causa, es un trabajo que no solamente es un espectáculo. A veces hacemos espectáculos donde, pues, la gente va a ver cosas y se divierte. Aquí lo que hacemos es un acto reflexivo, ¿no?, el teatro para la memoria, el teatro para hacer documento histórico, para que sirva de aporte a la reconciliación, a la paz. Y eso es lo que es letanía perpetua por un hijo. Sí es muy diverso que tenemos obras infantiles, tenemos obras como esa, que son dramas dolorosos, son documentos. Esto es como un teatro documental, a la manera de Peter Weiss, que nos enseña que hay que hacer un teatro que genere también una discusión, una reflexión. Y tenemos... Ah, y en 15 días, el 9 de julio, vamos a tener funciones de Buffon Liar, que es una adaptación, una versión nuestra de la obra de Shakespeare del rey Liar. Tenemos también el lenguaje del teatro clásico, de la palabra, del lenguaje cheexperiencial, que es una palabra exquisita, cuidada. Y eso, y hacemos también títeres, y hacemos teatro de calle, y hacemos obras muy ligeras también, como la que vamos a llevar a México, que se llama Felonías Frescas al Desayuno. Tuvimos también temporadas, estuvimos en el festival todo el día con ese trabajo, de Felonías Frescas al Desayuno. Es ligero, es ligero también. Y creo que lo interesante en Dantesco es que siempre proponemos cosas diferentes, no nos podemos encasillar. Creemos que tenemos un repertorio variado e importante, 25 horas en el repertorio, y todas se están moviendo, eso es lo que nos caracteriza, y que pues, de pronto, que creemos en que cada una de esas tiene un universo particular, un público particular, y que también, pues, tiene, es un hijo más. Tenemos 25 hijos a los que queremos, y a los que estamos dando vida cada vez que hacemos este, que lo llevamos al escenario, y pues ha sido una recepción maravillosa. Estamos creciendo, maduramos, todo eso, eso es así, son los hijos, van creciendo, van madurando, y vamos viéndoles muchas más cosas y les vamos aportando, porque esos trabajos, por ejemplo, en el caso de Letanía, pues, tenía un nivel, tenía una forma, en el año 2012, y ahora se le vinculó a otras cosas, cambian. Lo mismo la obra de Buffon Lear, que se creó en el año 2016, cuando se cumplían los 400 años del fallecimiento de Shakespeare, y la hicimos, ganamos una beca con eso, haciéndole una versión a Shakespeare, y ahora la sacamos de nuevo con otras características, la estamos alimentando, la estamos enriqueciendo, y no, siempre creo que así es el arte vivo. ¿En dónde vamos a ver el Buffon Lear? Buffon Lear va a estar en la Sala Dantexco el 9 y 10 de junio a las 7 y 30 pm, entonces pronto estaremos colgando información en nuestras redes, pero desde ya se pueden agendar, vamos a estar en la sala que queda en la avenida calle 19, número 471, local 406, el antiguo Nutaves, que ahora es Centro Comercial Los Ángeles, y que seguimos un poco en pie de lucha, frente otra vez a los negocios, un poco del alcohol y de la rumba, los espacios culturales siguen haciendo allá frente, a ese espacio donde hubo tanta violencia y tanta tragedia, estamos allá todavía manteniendo la programación cultural, enfrentando un poco a veces el ruido que para el teatro es difícil. Justamente son cinco salas que hay allí, y después de que fue cerrada y sellado ese centro comercial, queremos también contarles que se habían prohibido los espacios como de rumba, pero otra vez llegaron, y tenemos al frente, nos pusieron una discoteca grande y nos ha tocado pedir el favor de que en una función, imagínate una obra donde hay un drama allí, por allá suena la salsa, el merengue y el reggaetón, pues no genera la misma condición de que el espectador se concentre en la propuesta. Entonces estamos en eso, estamos pasando derechos de petición, estamos ahí sosteniendo, este año ha sido terrible por eso, pero pues el público ha sido muy generoso, han ido asiduamente y comprenden que se nos salen las manos, a veces hemos tenido que obviamente pedirles el favor a estos vecinos, pero no es tan fácil, entonces ahí estamos en esa lucha. Yo no tengo ni idea de esto, además que uno, no sé, pongas un local y todo lo que te dicen, te exigen, sobre todo con el sonido, y más con una sala de teatro frente, que ustedes han parado de nuevo ese sitio, que estaba casi olvidado. Claro, ¿y sabes qué Andrés? Claro, tienes razón, ¿y sabes qué es lo que sucede? Que allí no solamente está ubicado Dantesco, sino tenemos cuatro salas de teatro más. Que necesitan un espacio de concentración para un público. No solamente para las funciones, sino para los procesos de taller, de montaje, los ensayos nuestros, que son tan importantes, o sea, las funciones son, es como es la parte final del proceso, pero eso obedece también a ensayos, a grupos que en el espacio lo alquilan también para sus propios procesos. Ha sido este año muy difícil, y esa es un poco la necesidad de también contar que estamos en eso y que hemos pasado. Finalmente como que el mismo espacio del centro comercial había cerrado precisamente para no volver a repetir un poco esa historia de violencia, y últimamente también se han vuelto a dar casos así de intolerancia allá en los bares, entonces es muy triste volver a ver, por ejemplo en mi caso yo no conocí no Taves, pero a remembrar como esas historias que nos cuentan los colaboradores de allá del centro comercial que han estado toda la vida, entonces es difícil también como volver a ese espacio de violencia y como que no se tomen cartas en el asunto, como dejarlo ser, o sea, permitirlo otra vez un espacio violento, creo que es difícil y no debería pasar, no debería pasar, creo que hace falta ponerle un poco más el ojo. No, y sobre todo que todos cabemos, te digo, yo estuve allá, iba a los bares y lo disfruté mucho, pero claro que había violencia, pero las salas de teatro son las que volvieron a parar ese lugar, que dieron también todo un sentido, y uno sí espera que con esa tecnología que tenemos hoy que el volumen no afecta al vecino, así es en sí. Claro, la disonorización, todo lo que con ello conlleva también llevar un tipo de local así. No, y sobre todo que ustedes desde el calentamiento de voz, los talleres que hacen, eso es algo que se necesita una tranquilidad auditiva increíble. Claro, claro. Sí, nos preocupa eso. Se necesita un ambiente. Entonces ahí estamos, pues también poniéndolo a disposición de todos los oyentes acá de la UD, también que nos acompañen, hacerle un poco frente a toda esa violencia que se genera un poco, pues con los bares, a través del arte, de la cultura, que nos acompañen también en los espacios que seguimos allá en pie, dando programación cultural para todos los bogotanos. Entonces, ¿nos organizamos primero México o primero el Buffon Liar? ¿Quién viene primero? Primero México. Ah, el primero, sí, ya estamos así. Entonces, listo. Vamos a México al festival Casa Cultura de los Lagos, que hacen el segundo festival, la muestra de teatro de Alicia Pérez. Amaranta ya había ido a Aguascalientes, en el Jotela, en las jornadas de teatro latinoamericano, que eso fue en qué fecha? El año pasado. En septiembre del año pasado. La obra gustó mucho, y quisieron volverla a llevar, nos vamos a presentar allí en Lagos de Moreno. El 25 de mayo, perdón, estamos en mayo, ¿no? Sí, en mayo. La otra semana, el 25 de mayo. El 25 de mayo. Ahí vamos a estar hasta el día lunes, lunes 20... ¿Lunes 29? 29. 29. Vamos a estar. Llegamos de Lagos de Moreno, y Jalisco también. Y empezamos temporada con Buffon Liar, que es el 9 y el 10 de junio, a las 7 y media de la noche, en la sala de teatro Dantexco. ¿Cuánto vale una boleta para estar allí? La entrada está a 25 mil en general, si es estudiante, o bueno, si hace preventa también, en los números que aparecen, en nuestras redes sociales, quedaría en 20 mil. Entonces, es un plan muy interesante también. La palabra es, la palabra es el alimento en esta obra, entonces es bellísimo ir a verla. Y ya luego tendremos Argentina, estamos ya con las fechas que nos dijo Alejandro. Argentina, y se les olvidaba que después de Argentina, pues mediante, nos dé valor de asumir todo esto, vamos para el Festival Internacional de Teatro de México, en Ciudad de México. Vamos con Amaranta también. O sea, hay que ver de pronto esos grupos, esos festivales, pues nos apoyan mucho en la parte de, 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 de alojamiento, alimentación, pero nos toca llegar. Sí, espero yo que también vamos a abrir próximamente una Baki, sobre todo para, para la gira por Argentina, porque pues siempre es, es un tema de gastos fuerte. Yo, yo pedí permiso en el trabajo, pero creo que tengo que retirarme, entonces, me quedo sin, sin trabajo por irme a. Bueno, y también estamos a la espera de, de las convocatorias del Ministerio de Cultura, esperemos que. Pasamos a todo, pasamos varios proyectos allí, estamos como ilusionados de que de pronto, pues, viendo que tenemos organizado un cronograma, un, un itinerario, pues nos puedan aprobar ese, 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 se llama, le decimos, se llama. Itinerancias Artísticas para la Infancia. Para la Infancia, le decimos ahí como, porque es un, el Ministerio apoya, pues, circulación internacional. Entonces, estamos esperando eso, y pues, moviéndonos, moviéndonos por todas partes, hicimos funciones a grupos específicos. Ahorita, lo, lo interesante fue ahorita en, en abril, que tenemos el, el mes del niño y del idioma, hicimos muchas funciones, la vamos ahorrando. Entonces, somos como juiciosos en eso. Ustedes están hablando mucho, mucho, de lo de afuera. y aquí en Bogotá también necesitamos saber dónde se presentan, muchos estamos interesados en saber por qué tenemos hijos, nos gusta llevarlos a ese tipo de funciones. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo es la movida acá? nos da saber una idea muy interesante. Yo creo que vamos a hacer una función de Amarante y Parlamplín, después de que vengamos de México, después de, de bufondía, se me hace muy importante hacer una función profunda. En el inicio de la, y que para que vayan los niños, para que dan la obra más internacional que tenemos, y la hacemos pues para los, para las familias, creo que hay que hacer esa función. No, no lo habíamos pensado, pero me parece que, que esa es una buena idea. Ah, bueno, yo acá ya estoy metiéndome en, me gusta, me gusta. En los terrenos del grupo. Claro que sí, entonces estar pendiente de nuestras redes, ahí estaremos subiendo la publicidad frente a Amaranta, y pues a los otros trabajos artísticos que estemos presentando. ¿Qué son cuáles? Recordemos que una vez. Estamos en Facebook como DantexColombia. Con X. Con X. Estamos también en Instagram, mismo nombre DantexColombia. Estamos en Twitter como. Twitter como arroba Dantesco2. Y estamos también en el canal en YouTube, tenemos ahí varias muestras de nuestro trabajo artístico, por si se quieren ahí chismosear un poco lo que hace Dantexco, todo ese universo pintoresco que tiene. Ahí estamos. Y tenemos una escuela también, lo que pasa es que hemos, por todos estos viajes, pues hemos hecho como un pari ahí, pero tenemos una escuela de formación artística para medios audiovisuales, que ya lleva funcionando desde que se inició casi seis años. Mira, pero Alejo, ¿te quedas sin trabajo en serio? ¿Cómo es la vaina? Sí, trabajo para. Yo también. Trabajo para la Secretaría de Integración, con un ente contratista, y pues me da pena pedirles tres meses de permiso, o sea, a mí se me cae, yo ya les he comentado y como que no sé si lo hagan, yo desde aquí les agradezco que. O suspender el contrato tres meses, ¿no? Suspenderlo. Es difícil, pero esperemos que pueda volver, dejar las puertas abiertas y regresar. Lucas, ¿tú también te quedas sin trabajo? Estoy trabajando con la alcaldía. Lo que uno hace por el arte y por el teatro. Estoy trabajando con la alcaldía local de Kennedy, estamos haciendo talleres. Y no, pues por esos dos meses creo que se van a hacer una, ¿cómo se llama eso? Una sesión del contrato. Ajá. Y creo que de pronto volvamos, o sea, hemos mostrado un trabajo muy bonito y las personas pues están muy contentas con lo que se hace y seguramente también, cuando volvamos tendremos como el espacio. Creo que sí, creo que sí, o sea, estamos con la confianza porque pues se han hecho cosas bonitas, y eso es muy importante. Y pues la gente dice, pues chévere, chévere porque esa misma población con la que se trabaja, yo trabajo con personas mayores, con personas con discapacidades y nos han hecho ellos mismos, pues a la administración local, pues sugerir que sigamos, porque este año, fue el año pasado y este año comenzó otra vez ese proceso gracias a que la gente nos pidió, entonces... Qué bonito. Eso es importante. Y Dana, ¿tú tienes otro trabajo? Yo pensé que ustedes estaban 100% acá, con todo lo que hacen. No, pues ahorita estamos de nuevo otra vez buscando empleo aquí, en este país. No, pero Dantesco es una gran empresa. Es una gran experiencia, es un gran, es un trabajo realmente que tiene uno tiempo completo acá, pero... A mí me dicen que usted no trabaja. No, y se va a quedar en Argentina. No, porque si tenía otro trabajo, porque me sorprende, yo pensé que ustedes estaban todos, los tres, 100% ellos son un poco... por favor. Por todo lado, estamos... Nos estamos trabajando con Dantesco, Dantesco nos ha sido, también nos está fuerte durante seis años. Mucho. Pues claro, nos toca, es un centro, es una sala de teatro que toca pagar arriendo, toca pagar administración, y se nos va un gran, un gran rubro para eso, pero a veces sacamos para nosotros, a veces sacamos para nosotros, y nos compartimos esas utilidades. No, pero es que Lucas, no lo tomes a mal, yo pensé que todos ustedes eran, los tres enfocados únicamente en Dantesco, con México, Argentina, Uruguay. Ese es el sueño de toda la vida. Eso queremos dedicarnos a esto. Es el sueño, pero a veces el país no... No, no, no aguanta. No aguanta, no aguanta. El voltaje. El voltaje, Dinero, entonces nos toca buscar otros ingresos por fuera. ¿Van a recoger dinero Baki? Sí, vamos a hacer de pronto, sí. ¿Qué hacemos entonces, pendientes de las redes sociales? Pendientes de las redes, para este tipo de información. Y pendientes de la obra de Amaranta y Parlampín, profundos. Sí, también, y todas las que estamos haciendo, la de fin de semana, también ahorramos otro poquito, en el mes de abril, también tuvimos muchas funciones, entonces estamos ahorrando, y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Somos como organizados en eso, ¿no? No, pues con todos estos viajes, y siete años de trabajo, evidentemente lo son, y muy talentosos, sus veinticinco obras, eso es un gran trabajo, entonces, por favor, que no, si se entendió así, les ofrezco excusas, porque claro, pensé convencido de que eso era su trabajo, de lo que vivían, de lo que vivían. Vivimos por él, pero hacemos otras cosas. Hacemos otras cosas, pues no, pero no es alejado, porque lo que hacemos es talleres, relacionados, todos pedagogos. No, pero mi mata es el tiempo, claro, ¿a qué horas haces todo esto, no? Sí, organizar los tiempos, las funciones siempre son los fines de semana, los ensayos son en las noches, entonces uno trata en la mañana, en las mañanas y tardes, como que hacer los talleres. Las convidas en el trabajo. En el trabajo, hacer los proyectos, estar en comunicación, en hacer, en mandar convocatorias, toca moverse muchísimo, pero nos hace feliz, nos hace feliz todo esto, todo esto es, gracias ahora a la existencia. No, y mucho orgullo para ustedes. Lucas, gracias por acompañarnos. gracias a Andrés, gracias a ti, gracias a todos los oyentes, y a los ahora internautas de la UD, gracias por escucharnos, y los esperamos por allá, por Dantesco, estamos haciendo cositas bonitas, y sería muy bonito que nos vieran, y nos conocieran de primera mano. Si se queda algo por ahí, recuérdenlo y lo dicen, Alejo, gracias. Andrés, muchísimas gracias por este espacio, por brindarnos este convivio teatral, vamos a hacer convivio teatral en Argentina, y en Uruguay, y en México, como decía el maestro Duati, entonces, muchísimas gracias por la invitación, y están cordialmente invitados a ver todas nuestras obras, a todo el público que nos escucha acá en el Círculo Polar, muchísimas gracias, y que viva el teatro. Dana, a ti también, muchas gracias, y pues es más que todo la consentida por la Universidad Distrital, ¿no? Sí. No, muchas gracias de nuevo acá por el espacio, un placer, un honor volver acá, a una extensión más de la amada Universidad Distrital, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí atentos a lo que está pasando en el ámbito cultural, desde Dantesco, de nuevo los invitamos a que nos sigan en redes sociales, para que estén pendientes de toda la programación que se viene, para que si nos quieren apoyar de alguna manera, pues bien recibidos serán, y bienvenidos siempre a la sala, a la sala ubicada ya en el Centro Comercial Los Ángeles, bienvenidos, pásese así, no haya funcionado.